Mía 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 Aunque esté con ella, mía, tú sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Que yo te enseñe la poesía Que te enseña la noche al día Tres sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto eres mía Aunque tenga tu compañía Ya sé quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo en el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Nuestros momentos entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Eres tú Y ella es mía Oye, tú sabes que ella es mía Oye, pues, de los dos Ay, de los dos, mía Vamos allá Solo mía Solo mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y aunque no estés conmigo y estés con él Nena, sé que me quiere bandida Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Sé que otro está gozando lo que te enseñé Pero me deseas otra vez en tu vida Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Andando Pa' que le mostré a tu piel lo bella que es la vida Oye, lo que siento, niña Lo bella que es la vida Con calor, ternura y fuego en la piel Lo bella que es la vida Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y aunque Estás con él durmiendo En el fondo sabes que eres mía 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 Gracias por ver el video.